Sin la banda maravillosa que me acompaña, un aplauso fuerte para el director musical Sosa Benitez en los teclados, en la batería, el ritmazo de Marco, en la guitarra, la sensibilidad del INEU, en el bajo, ese beat que no se pierde nunca, Iván, salud. Esta noche tampoco hubiera sido posible, sin las coristas que ya se los presenté, sin mis dancers maravillosos, que se los estoy presentando ahí en mi Instagram, o que los pidan de regalo a Santa Claus, dan su cartita rápido. No hubiera sido, ay, no hubiera sido posible. También, si los que no están arriba del escenario, o sea, la gente del staff, que está detrás del escenario, los que ponen el sonido, las luces, las pantallas, el sonido allá en la casa, los que ponen las sillas, el vestuario, el maquillaje, que adentro yo sé que están bailando, brincoteando, emocionados al oír sus aplausos. Sin la presencia de la invitada súper especial, Carol G, sus bailarinas. No hubiera sido posible, sin nuestras familias, porque nuestras familias nos hacen salir a trabajar, pero con toda el alma. No hubiera sido posible sin tu familia. Tu familia, mi familia, ya forman una misma familia. Y de ahora en adelante, nos llamamos... ¡Tribu! 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 ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Oh, 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 eh, oh, oh, oh Espíritu real Si hago mi parte de alguna parte aparecerá No me deja agarrar Somos manadas, hermanos, el alma El amor que me levanta Mi trigo, equipo, mi raza Los que por mi lanzará Somos manadas, hermanos, el alma El amor que me levanta Mi trigo, equipo, mi raza La gana con menos vanas Puedo llorar, casi seguro Más de uno de ellos está ahí en verdad Uno leirá Y de repente nosotros laremos de la realidad Hasta madrugada Siempre es igual No vuelvo el novio, lejos con las cosas que se quejarán Inseguridad Porque ando con lobos libres y locos que me hacen pensar Que si me lastiman, ellos si me estiman Siempre hay alguien más, alguien más, alguien más, alguien más Somos manadas, hermanos, el alma El amor que me levanta Mi trigo, equipo, mi raza Los que por mi lanzará Somos manadas, hermanos, el alma Mi trigo, equipo, mi raza Mi trigo, equipo, mi raza La gana con menos vanas Somos manadas, hermanos, el alma El amor que me levanta Mi trigo, equipo, mi raza Los que por mi van a caer Somos manadas, hermanos, el alma La gente que me acompaña Mi trigo, equipo, mi raza La gana con menos vanas La gana con menos vanas No puedo dar una gana La gana con menos vanas Gracias a ella Sofran que a sobrevivir Por la forma que no se viene un grande Sofra fuertamente Que nos pone para ganar Levantame, levándome De esos ojos Una levantada Ya vieron Ya hasta mi papá aceptó el amor que nos tenemos Pues ahora sí Todos juntos Me voy para arriba Regreso ya Pero quiero llevarme este recuerdo de ver sus puños arriba Y hasta la próxima Porque somos manadas En manos del alma El oro que me levanta Mi tipo, equipo, mi raza Se está conmigo en la cara Somos manadas De mano, del alma La gente que me falla Mi tipo, equipo, mi raza Se está conmigo en la cara Se está conmigo en la cara Se está conmigo en la cara Mi tipo, equipo, mi raza Mi tipo, equipo, mi raza Se está conmigo en la cara Mi tipo, equipo, mi raza Se está conmigo en la cara Se está conmigo en la cara Mi tipo, equipo, mi raza Se está conmigo en la cara Se está conmigo en la cara